En el año 1990 Ice Cube era considerado posiblemente el mejor rapero del planeta tierra ya que este dio mucho de que hablar dentro de la industria del hip hop para esa época cosas como escribir canciones para su antiguo grupo NWA y pasar de ser amigo con los miembros del grupo a tener una enemistad fue totalmente algo muy revolucionario ya que en varias ocasiones intercambiaron palabras el uno a el otro en diferentes canciones su salida del grupo también fue la causa de que este se pelea con otro grupo del que también solía ser compañero y posterior a eso formar una batalla campal en medio de una ceremonia tal vez si has visto la película biográfica sobre NWA letras explícitas también llamada Strike Hour A Compton has notado que en una parte de esta aparece una escena en la que Ice Cube se pelea con unos desconocidos tal vez algunos sepan perfectamente de quien se trata y algunos no pues se trata nada más y nada menos que del grupo de rap Above The Loud liderado por el rapero Kult-187 Home Antes de que esto pasara Ice Cube y los miembros de Above The Loud que fueron firmados para Ruthless en 1989 tuvieron una breve amistad al punto de que eran muy unidos Above The Loud estaba en proceso de lanzar su álbum debut Living Like Hustlers y Cube no estaba pasando por un buen momento en ese entonces ya que su respectivo salario no era lo que esperaba este era uno de los que más escribía letras para su grupo NWA y aún así se sintió estafado por Easy E y Jerry Heller quienes eran los encargados del sello discográfico y de NWA Cube se aburrió de esta situación y fue por esto que al final decidió abandonar a su grupo NWA de sello discográfico Ruthless Records posterior a eso se adentró en una rivalidad contra su antiguo grupo en la que ambos intercambiaron palabras y es aquí cuando Above The Loud se va de lado de NWA y deja de lado la amistad que tiene con Ice Cube quien a pesar de no ser parte ya del sello discográfico seguía siendo amigo de varios integrantes de este llegó la hora de promocionar el álbum debut de Above The Loud y fue en ese momento que Go Max uno de los miembros del grupo dijo en una entrevista para Los Ángeles Time unas palabras que no fueron para nada del agrado de Cube quien a pesar de no haber sido un gángster real escribía y cantaba sus canciones como si fuera un tipo de la calle y al ser los miembros de Above The Loud unos tipos que si tenían algo de calle Go Max se refirió a él en la entrevista diciendo que las rimas en primera persona de Cube eran en realidad sobre sus estilos de vida refiriéndose al estilo de vida que traía Above The Loud unos tipos de la calle como lo acabo de mencionar Cube obviamente no se quedó callado y respondió diciendo los nuevos farsantes de Ponomá solo deberían hablar sobre la autopista 10 Ponomá es el lugar de donde proviene Above The Loud esas palabras fueron publicadas en una noticia del periódico y cuando Easy E vio lo que Cube dijo en el periódico llamó al líder de Above The Loud Cult 187 y le dijo todo lo que Cube había dicho sobre ellos preguntándole que si ya vio el artículo y agregando que Cube solo estaba tratando de conseguir su payaso Cult le dijo a Easy E voy a golpear a tu chico refiriéndose a Cube cuando lo vea a lo que Easy E le advirtió que no lo hiciera por si desean confirmar esto Cult 187 ha relatado lo sucedido con esta rivalidad en varias entrevistas sigamos esa misma noche había un espectáculo en el teatro de celebridades en Ajaim donde se presentaría a Above The Loud y al que igualmente Cube asistió hubo un momento en el que este se encontró con su rival y líder de Above The Loud Cult 187 en el pasillo de este teatro procediendo a intercambiar algunas palabras no pasó nada en ese momento pero un rato más tarde Cube apareció en el vestidor de Cult 187 y se acercó a él le dijo que pasa a lo que Cool le respondió la pregunta con un puñetazo en la cara como él mismo lo recuerda fue así como comenzó una pelea entre los dos aunque unos segundos luego de empezar a agredirse la seguridad de ese lugar los terminó separando Crazy D otro rapero quien también presenció el altercado agarró a Cube y le dijo que ese no era el lugar para armar una batalla ambos terminaron con rasguños algo leves en sus cuerpos bien, algo que deben saber para continuar con esta historia es que Cube cuando salió de NWI formó un grupo llamado The Lens Mob junto a los raperos T-Bomb quien se hizo amigo de Cube en la secundaria su otro amigo JD y el amigo de JD Shorty estos últimos dos eran creeps afiliados y tatuados dos tipos con los que no deberías joder así el grupo tenía una presencia intimidante en fin poco después las cosas se pondrían caliente de nuevo Cube y su grupo asistieron a la conferencia y festival de música New Music Cinema organizado el 16 de julio del año 1990 en la ciudad de Nueva York esta vez en el hotel Marion Marquis ubicado en el Times Square de la misma ciudad donde cerca de 7000 artistas de diferentes industrias asistieron al lugar sin dejar por fuera a Cult 187 y su grupo a Bob Delau que estaba rodando fuerte en el lugar sin intenciones de repetir lo que anteriormente pasó la última vez que ambos grupos se encontraron en el lugar Cube dio unas palabras acerca de la polémica que estaba ocurriendo con las letras del hip hop en especial el gangsta rap en su momento hasta ahí todo bien pero cuando ya faltaba poco por terminarse la ceremonia los dos grupos se encontraron de frente en esta ocasión Cube había sido enviado a dar otras palabras en el panel del evento como recuerda JD quien explica que no querían que se metieran problemas en fin ambos grupos se encontraron en las escaleras mecánicas del lugar unos subiendo y otros bajando cuando en ese momento alguien de The Lens Mob grita ¿qué pasa? intercambiaron palabras y luego alguien dijo que si querían convertir esto en algo podían convertirlo en algo y fue en ese justo momento que comenzó el intercambio de puñetazos al parecer ya ambos habían acordado pelar en los baños del lugar lejos de las cámaras pero terminaron enfrentándose entre la multitud que salió corriendo Shorty de The Lens Mob recuerda haber lanzado el primer golpe a Total Chaos de Above the Law mientras JD se enfrentó a K&G The Illustrator fue una batalla cuerpo a cuerpo similar a las viejas peladas en la escuela sillas, muebles y demás objetos salieron volando hubo alguien que levantó un mueble y comenzó a aplastar gente con este Q pronto se dio cuenta de lo que estaba pasando y salió del panel donde estaba para unirse a la batalla aunque llegó demasiado tarde Ice-T quien también asistió al lugar y presenció el altercado llegó corriendo hasta allí para advertir que venía la policía justo en ese momento todos salieron corriendo T-Bone recuerda que en el combate perdió sus zapatos y cuando salió corriendo por una puerta se encontró en medio del Times Square en calcetines después de ese día los rivales no se volvieron a ver como ocurrió allí y Above the Law dejó en paz a Cube la enemistad como cuenta JD terminó cuando el siguiente año el rapero Doopsy habló con él y Kool197 en su fiesta hizo que JD y Kool se dieran la mano alegando que lo hicieron para mostrar lealtad a Izzy además Kool también afirmó que poco después de eso tuvo la oportunidad de actuar junto a Cube en el escenario Kool197 recuerda que 25 años después de eso se encontró con Cube y ya no sentía nada de rencor por lo sucedido es más, dice que estaba más molesto porque tuvieron que ir hasta Nueva York para enfrentarse al final de todo cuando estos recuerdan ese altercado terminan riéndose sin sentir rencor por el otro ni nada por el estilo la historia de esta pelea ha sido recordada por años pero nunca se ha contado completamente por alguno de los involucrados aunque donde sí se puede encontrar es en el libro Original Gunstars que trae varias historias no contadas al público sobre raperos de la costa oeste ¡Suscríbete al canal!